Buenos días, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Tengo aquí un montón de instrumentos musicales, dentro un poco de la familia de esto que se llama pequeña percusión escolar, de los que hay en los colegios, en las escuelas, para hacer música, pero los instrumentos sirven para un montón de cosas más, además de hacer música. Se pueden hacer dinámicas muy interesantes. Yo, por ejemplo, los he utilizado, sobre todo, para crear historias. Para crear historias con las que trabajamos la expresión oral, la expresividad no verbal también, la comunicación, la capacidad de asociar sonidos a diferentes fenómenos de la naturaleza o cosas que ocurren en la vida, la capacidad de asociar instrumentos con determinados sentimientos o determinadas emociones, las posibilidades son tremendas. La dinámica es muy sencilla. Se trata de que traigas al aula o a tu espacio de trabajo pues un montón de instrumentos, los pones en el medio y les divides por grupos y les dices cada grupo tiene que crear una historia en la cual los instrumentos que tenemos aquí sean los personajes de esa historia, con lo cual, mientras contamos la historia, pues tenemos que ir haciendo los diferentes ruidos de los instrumentos cuando aparecen los personajes o pueden ser los efectos especiales de la historia o pueden ser determinadas palabras, sentimientos o emociones que aparecen en esa historia. ¿Vale? Mira, lo primero que tenemos aquí es un metalófono. Un metalófono pues puede simbolizar, por ejemplo, algo mágico que sucede en una historia. ¿Haces así? No necesitas saber tocar el metalófono. ¿Puede simbolizar algo mágico? ¿Puede simbolizar un rayo? ¿Puede simbolizar algo que aparece de repente? Bueno, un montón de cosas, como verás. ¿Vale? ¿Qué más instrumentos tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, este, que es el güiro. Bueno, ¿a qué te recuerda esto? ¿Qué puede ser el güiro? ¿Alguien que está cerrando algo? Podría ser una rana, de repente en una charca. Podría ser, puede ser un montón de cosas. El güiro, ¿vale? Tenemos por aquí la cabaza. La cabaza, ¿te imaginas paseando por un bosque y pisando las hojas? Este ruidito. Un poco más fuerte. ¿Qué puede ser la cabaza? ¿Qué emoción puede representar la cabaza? Por ejemplo, ¿vale? Tenemos los claves cubanos. ¡Oh! Un pájaro carpintero, lógicamente, pero pueden ser muchas más cosas. Puede ser alguien que está clavando algo. Pueden ser pasos. Es un sonido de madera, más bien hueco. Bueno, pues piensa lo que puede ser esto. Tenemos también por aquí una caja china con dos sonidos diferentes, uno más agudo, otro más grave. Ese reloj, ese reloj que está colgado mientras el tiempo pasa. Por ejemplo, puede ser un reloj, pero puede ser muchas más cosas. Tenemos un instrumento muy divertido que a mí me gusta mucho, que es el guagua, o el vibrafo, ¿no? Que tiene un sonido espectacular, mira. ¿Esto qué podría ser? Una especie de eco que se va, ¿eh? Bueno, fíjate qué interesante. ¿Qué emoción puede representar este instrumento musical? ¿Vale? Tenemos lógicamente el clásico triángulo, la campana de la iglesia, en fin, puede representar un montón de cosas. Las campanadas del reloj, mira, con la caja china y esto, ya tienes un reloj para la historia. Estas campanas, ¿qué pueden representar? Lo podemos tocar sordo también. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues como ves, tenemos aquí una... Esto tiene que ir dentro, creo que unas chapas, una pequeña sonaja. Bueno, como ves, hay un montón de instrumentos. Están los huevos estos de percusión. Esto puede ser una serpiente que se acerca, por ejemplo, ¿vale? Que puede representar esto, la tierra, la arena... Bueno, fíjate la cantidad de posibilidades y de creatividad que puede surgir en torno a unos instrumentos musicales y a la idea de crear historias o crear cuentos con estos instrumentos musicales. Si estás en una clase, por ejemplo, de alumnos de 12, 14, 15 y 16 años, pues les dices que hagan cuentos con valores y después se los vayan a contar a los más peques del cole. Y con eso estás trabajando un proyecto vertical precioso de educación en valores. Están desarrollando su creatividad, su imaginación, ¿vale? Y ya sabes que cuando uno cuenta algo a los demás, ese algo también le forma y le educa a sí mismo. Cocineros, cocineras, vamos a poner música en nuestra vida y vamos a, con estos sonidos, a construir grandes aprendizajes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.